Oye, pues después de tanta gente horrible encontrarse a alguien que no es un psicópata es como que ya toque la lotería, ¿no? Ok, que me digan que no soy un psicópata. Es lo más romántico que me dijeron en inglés. ¿En serio? Sí. Me lo he pasado muy bien. Yo también. Quiero volver a verte. Quiero volver a verte. Quiero volver a verte.